En el año de 1936, en 1939, queda incorporada Comunión y Progreso con la cooperación del Comité de Padres de Familia. En 1958, vienen las religiosas hijas de Santa María de Guadalupe, quienes traen la pedagogía del amor, legado de su fundador, el sacerdote, Luis de la Torre y Baeza. En 1969, ocupa el nuevo edificio con jardín de niños y primaria y se funda la escuela secundaria. En 1994, se adquiere un terreno anexo y se construye el jardín de niños totalmente independiente. Actualmente, cuenta con 236 alumnos. La institución ha puesto en alto nombre de los mercados en los diferentes lugares donde se han participado. Filofonía, en general, en la sociedad, por medio de la habitación, instruyendo la pedagogía del amor. Visión, en los que van a vivir su juventud a través de una formación humana y científica, para estar en los valores y en la pedagogía del amor. Temática del desfile, en el baile, los niños se expresan, moviendo en el cuerpo, sentaciones y emociones. El baile, ayuda a los niños a funcionar, moviendo, organizando y planificar sus emociones. La edición, la edición, es un medio de expresión de sentimientos y emociones. ¡Que se escuche el aplauso del colegio Unión y Progreso! ¡Que se escuche el aplauso del colegio Unión y Progreso! Estudio de música, de baile, nació en Estados Unidos de América en la década de 1970. Este caracteriza por su base electrónica y por estar aceptando la manifestación de la que nacida en América, con un tiempo que nos merece y nos envuelve. La vida es presente y se gusta en las familias y es lo que así a la sociedad. La visión del colegio es ser una institución educativa católica de calidad que proyecta a la sociedad seres plenos, agentes de cambio, innovadores, críticos, reflexivos que participan activamente en el proceso de organización y liberación social. Trabajando en equipo, el personal directivo, administrativo, alumnos y padres de familia logran con honor de dar el nombre Unión y Progreso, sintetizado en el lema ¡Fuertes en la lucha! Representando general a los baile, los niños coordinan movimiento, organización y planifican sus acciones a sensibilizarse. ¡Que se escuche ese aplauso para el colegio Unión y Progreso! ¡Situación que nos dé a entender la inmunicidad de directivos y profesores! También una sensibilidad de lo que es la primavera presentando a la reina de la primavera del preescolar, colegio Unión y Progreso!" ¡Gracias! ¡Alabar! 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 ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¡Alabar! Esas cinturones asociadas con discapacidad múltiple, trastornos generalizados del desarrollo por la discapacidad que presentan los alumnos que requieren de adecuaciones curriculares altamente significativas. El CAMP tiene como objetivo brindar herramientas necesarias a alumnos y padres de familia que coadyuven con el proceso de inclusión de las personas con discapacidad en lo familiar, áudico, escolar, laboral y social. También, con ese fuerte aplauso de todos los presentes, recibimos al Jardín de Niños, Yanti Ayer, mutando en el año de 1993, dando inicio con un curso de verano, estando a cargo de la licenciada Yermina Rojones Carmona y Sandra Valtierra Espinosa, otorgándose la clave de ser bajo el nombre de Jean Piaget, impulsor de la psicología infantil, además de otros estudios de su importancia para el desarrollo humano en general. Esfuerzo, prestancia y dinamicidad y enalecen el trabajo de los profesores en el preescolar y ante ayer de la apertura en 1994 del primer centro de desarrollo infantil en la región de Tecamachalco, dando servicio de lactantes, matrimoniales y preescolares con programas de similación temprana. El Jardín de Niños cumple 23 años de servicio a la comunidad de Tecamachalco con compromiso de secar los niños con bases físicas y emocionales. ¡Que se escuche ese fuerte aplauso centroescolar Jean Piaget! ¡Hace acto de presencia el preescolar Emma Godoy! La escuela Emma Godoy abre sus puertas a la ciudad de Tecamachalco en el año 2006 con los niveles de preescolar y primaria con una filosofía humanista generando áreas de oportunidad y atención a niños con problemas de aprendizaje. Participan con la representación de Mambo, Damasco, el Estrado. Damasco, el Estrado es mayormente conocido por su aportes al género de Mambo que tiene sus orígenes de danzón y daría pauta al surgimiento y desarrollo de Chachachá así como también de la música surgida a finales de la década de 1950 conocida luego desde el principio de los años 70 que se presenta como Salsa se expresó en el campo que fue desconsiderado uno de sus mayores exponentes ¡Que se escuche el aplauso para el postular Emma Godoy! Lo que representan estos pequeñitos es integración, dinamicidad, alegría y entusiasmo hace acto de presencia el preescolar Miguel Serrano Dacha también de niños institución federal que se encuentra ubicada en la avenida Libertad 2.112 del barrio del barrio de la Villita Tecamanchalco cuenta con una población escolar de 188 alumnos distribuidos en 7 grupos 3 terceros 3 segundos un primero y es atendido por una planta docente conformada por un directivo 7 educadoras 2 acompañantes de música y un personal de apoyo Misión el desarrollo de educación integral el aprendizaje significativo valores actitudes destrezas y hábitos a través de la participación activa de los niños en la construcción de su propio conocimiento Misión el jardín de niños Miguel Serrano Dacha logrará ser una institución de vanguardia que se escuche el aplauso para estos pequeñitos del jardín de niños Miguel Serrano Dacha Hace acto de presencia el jardín de niños ilusión cuya vanguardia lleva a los maestros y docentes a trabajar con éxito y los valores de aptitud alegría y entusiasmo estos pequeñitos representados a través de ese entusiasmo que tocó de su mundo docente padres de familia que con gran alegría se presentan hoy en este destino en el objetivo del aparicio del hermanito Carlos Hace acto de presencia de familia y el jardín de niños y el jardín de niños y el jardín de niños este instituto surge en el año 2004 el año 2005 dice por el nivel de primaria constituye que escolar y primaria asistieron total de 200 alumnos con 17 docentes 3 administrativos y 2 personas y 2 personas encargan de los 100 en el año su visión institución competente a la vanguardia educativa y tecnológica con más valores institución institución y la visión de la experiencia en el contexto social y interiante de valores de responsabilidad respeto poderancia amor paciencia y calidad filosofía institucional humanista y constructiva desarrollo un proceso y educativo en general continúa en el contexto formada en el contexto democrático y principios éticos y morales la paz y el contenido y el avance de la región es así que nos presenta el resto de parte de Chile tanto de salubrida y es especial para enriquecer estos grandes valores ¡Muchas! ¡Muchas! Hace acto de presencia también en Canadá no es establecido Instituto Atenas de Camachayco Instituto Atenas Institución de Conocimiento Particular cuenta con niveles de preescolar primaria secundaria y bachillerato misión brindar una educación integral en donde se desarrollen todas las habilidades del ser humano basadas en competencias educativas educativas a diecinueve años de haberse votado cuenta con merecido reconocimiento por el desempeño académico destacando instituto titular deportivo ampliar con escolar sector y estadio hace su presentación entreescolar de esta institución desarrollando física intelectual y emocional y emocionalmente a sus alumnos instituto de la instituto es un placer en diversas ciudades para estudiar su entidad es compromiso de la excelencia su objetivo la superación y venga la excelencia de la est y le a un 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 Instituto Atenas, representando el vicente de su carro anegórico alusivo a la prima vega. Instituto Atenas, con esa alegría y ese entusiasmo, los pequeñitos manifiestan la realidad de lo que es el futuro del mañana. Instituto Atenas, con esa alegría y ese entusiasmo, los pequeñitos manifiestan la realidad de lo que es el futuro del mañana. Instituto Atenas, con esa alegría y ese entusiasmo, los pequeñitos manifiestan la realidad de lo que es el edificio de la escuela veterinaria. En el año de 1960, se construye en el edificio que actualmente agrega este jardín de niños, lleva por nombre Beatriz Berno, en honoración a las maestras de aquella época. Instituto Atenas, con esa alegría y ese entusiasmo, los pequeñitos manifiestan la realidad de lo que es el edificio de la escuela veterinaria. Atenas, con esa alegría y ese entusiasmo, los pequeñitos manifiestan la realidad de lo que es el edificio de la escuela veterinaria. Instituto Atenas, con esa alegría y ese entusiasmo, los pequeñitos manifiestan la realidad de lo que es el edificio de la escuela veterinaria. Instituto Atenas, con esa alegría y ese entusiasmo, los pequeñitos manifiestan la realidad de lo que es el edificio de la escuela veterinaria. Instituto Atenas, con esa alegría y ese entusiasmo, los pequeñitos manifiestan la realidad de lo que es el edificio de la escuela veterinaria. Instituto Atenas, con esa alegría y ese entusiasmo, los pequeñitos manifiestan la realidad de lo que es el edificio de la escuela veterinaria. Instituto Atenas, con esa alegría y ese entusiasmo, los pequeñitos manifiestan la realidad de lo que es el edificio de la escuela veterinaria. Acompañando a sus pequeñitos, los pequeñitos manifiestan la realidad de lo que es el edificio de la escuela veterinaria. Instituto Atenas, con esa alegría y ese entusiasmo, los pequeñitos manifiestan la realidad de lo que es el edificio de la escuela veterinaria. Instituto Atenas, con esa alegría y ese entusiasmo, los 인터령os difiestan laakk caricatura de la escuela veterinaria. Instituto Atenas, con esa alegría y ese entusiasmo, los pequeñitos manifiestan la realidad de lo que es el fin de lo que es el edificio de la escuela veterinaria. Instituto Atenas, con esa alegría y crisis mordia. Representando también a los padres de familia junto con sus hijos en esta verísima tabla rítmica que nuevamente hacen su presentación para el familia de niños del jardín de niños Beatriz B. Limón. ...de sus puertas a 10 alumnos de preescolar. Actualmente ofrece servicios de orientación pedagógica, preescolar, guajería, maternal, regresando alumnos certificados de preescolar y primaria. El logro del liceo es muestra de un escudo en el que se distingue la plaza. Dios da los dones, mas a cambio nos pide nuestro esfuerzo. La profesora Julia Díaz-Díaz juega como coordinadora del plantel. La profesora Claudia Míndez Muñoz es la directora comunal. ¡Eso lo voy a invitar! También presentando este entusiasmo y alegría a través de este bellísimo bailable Colegio Liceo Galimpsi. ¡Filosofía del colegio! 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 lo que es el entusiasmo, la alegría y sobre todo el proyecto de estos pequeños hacia un futuro mejor. Hace acto de presencia en este destino el Centro de Asistencia Infantil y Comunitario CAIC. Los CAIC nacieron como guarderías en apoyo para las madres trabajadoras y con el tiempo se convirtieron en preescolares. En 1987 se junta el preescolar CAIC, la Viguita Adid. Actualmente cuenta con 141 alumnos y 5 orientadoras. Cuenta con el apoyo total de la señora Guadalupe González Martínez, presidenta del BIP municipal de Tecamachalco. Hace acto de presencia también a través de este bellísimo bailarne representativo en la época. Los centros de atención y asistencia infantil comunitarios también presentan este bellísimo carro alegórico que nos lleva a pensar sobre todo en aquella época donde la realidad era entusiasmo y sobre todo ese sentir de las personas en estar identificados a través de la identidad. Soy la reina de la primavera. ¡Gracias! 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 Primero, segundo y tercer año de preescolar obtiene su clave de incorporación a la SEP en el año 2007 siendo su directora la licenciada en educación de preescolar Erika Adriana Huesca Romero presentando también lo que es el signo de la primavera con este bellísimo carro alegórico donde los pequeñitos también representan la alegría y el entusiasmo a través de su pies y a través de la música alegre y sonora. Bienvenidos hermanos de baile caua y cauaiano representando con estos pequeñitos que lo hacen por ritmo, armonía y sobre todo entusiasmo y alegría. ¡Gracias! 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 ejero-meñeto, alumnos y alumnas que se integran a este café de niños a través de los valores de disciplina, respeto y alegría. ¡Gracias! Nos encalada en esta ocasión el Jardín de Niños Francisco José Gabilondo Soler, juzgado en el año 2004, se junta con el apoyo de los padres, las autoridades municipales y sindicales. Su clave fue otorgada en el año 2006, su nombre oficial se lo otorgan en el año 2007. Actualmente laboran en la dirección 2 Oriente sin número, cuenta con todos los servicios y fueron inauguradas el día 23 de enero 2013. En esta ocasión también destilando la estancia infantil de Camachalco. La estancia infantil de Camachalco dirigida por la profesora Claudia Silva Soto abre sus puertas el 22 de diciembre de 2007 en el barrio de San Antonio. Su nombre fue dado al ser la primera estancia infantil de Cedesol en brindar servicios en el municipio de Camachalco, Puebla. Misión, apoyar a las madres trabajadoras que veran día a día con bienestar de sus familias, garantizado la seguridad de sus niños. El subsistema de centros escolares cuya mística es elevar la calidad de nuestros alumnos y recordar los valores morales que enaltecen la vida del ser humano, reconocidos por la excelencia educativa, cultural y deportiva. El centro escolar general Vicente Guerrero inició su trayectoria en el ciclo escolar 2000-2001 y se festeja su aniversario el 20 de febrero. Esta prestigial escuela lleva el nombre del gran euromilitar infligente Vicente Ramón Guerrero Saldaña, benemérito de la patria por decreto del 16 de noviembre de 1833. Hoy se presentan nuestros estudiantes y maestros entusiastas y comprometidos con la participación de nuestra comunidad. Su presencia vigoriza y da entidad nacional, le fortalece la cultura de nuestro México. Centro Educativo dirigido por la maestría Rebeca Llanos Aguilar como directora general. Cuenta actualmente con un total de 1.248 alumnos en los niveles de educación básica, 188 en el nivel de preescolar. También hace acto de presencia el preescolar María Montessori. El preescolar María Montessori se encuentra ubicado en la primera de la 33 Sur Sin Número en el barrio de Coneclán de Camachalca, Puebla. En 2009 abre sus puertas con el nombre de Martín de Niños José Pautiz de Domínguez. En el ciclo escolar 2014-2015, la escuela recibió el nombre oficial de Jardín de Niños María Montessori. Ciclo escolar 2015-2006, el preescolar se convirtió en fui docente. La licenciada Zambia Meléndez Martínez atiende al grupo de primero con 18 alumnos. La licenciada Marisol Reyes Toribio atiende al grupo de segundo con 30 alumnos. Cuenta con tres aulas, área de juegos, clases cívicas techadas, áreas verdes y sanitarios. La licenciada Marisol Reyes Toribio atiende al grupo de Jardín de Niños Nueva Creación. Cuenta actualmente con cinco grupos que son atendidos por cinco educadoras y una directora comisionada. Durante el ciclo escolar 2015-2016, inició con tres grupos y actualmente cuenta con 142 alumnos. Con el entusiasmo que caracteriza a los pequeños de edad escolar, presentan un fero musical cubano, Chachachá. ¡Gracias! 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 El Jardín de Niños, Miguel Hidalgo y Costilla, cuenta actualmente con 10 grupos que son atendidos por personal docente, directivo, maestros de música y educación física, El Jardín de Niños presenta diferentes géneros musicales, con entusiasmo que caracteriza a los alumnos de edad preescolar, se presenta a los niños de los unidos grados con género musical muy popular, La Zamba, tiene sus orígenes en Brasil, también presenta Cumbia Tejana. La Zamba, tiene sus orígenes en Brasil, donde es el baile nacional, hay una impresión en la Zamba, desde Mallorca hasta Marchand, son bailadas en el carnaval del río de Caneiro, La Zamba, es uno de los bailes latinos más populares, que se escuche el aplauso para este estornillito del Jardín de Niños, Miguel Hidalgo y Costilla. Chaciendo por estos pequeñitos, que con esa alegría nos traen dinamicidad y disciplina. Mambo, que rico Mambo Estos pequeñitos hacen su presentación Representando El partido de niños Miguel Hidalgo y Costilla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya lo hacen las educadoras A través de este bellísimo bailable Rock and Roll Que se escuche el aplauso para estos pequeñitos Los niños y niñas del jardín de niños Miguel Hidalgo y Costilla Con géneros musicales nacionales Y idiosincrasia mexicana Así como la interpretación y composición musical Hecha por músicos mexicanos Cumbia tecana Es derivado de la cumbia norteña mexicana También pequeñitos del jardín de niños Miguel Hidalgo y Costilla Es así como cerramos El desfile conmemorativo al natalicio De don Benito Juárez Gracias por ver el video Gracias por ver el video